Música A veces puede dar la sensación de que el Josebas y yo no sabemos hacer nada el uno sin el otro pero eso no es verdad, no, no, en el fondo somos como dos, como dos gorriones que vuelan por libre vale, que me ha quedado un poco así, pero se me entiende ya te vale Joseba, tío, que llevo toda la semana haciéndote perdidas y tú ni caso ya, es que andado liado, Borja liado como liado, de que... o unos casting para un programa ¿programa tú? pero será de público, ¿no? no, no, de la sexta ¿sí? es un programa, creo que se llama Vidas Anónimas ¡buah! Vidas Anónimas, menudo truño, ya sé cuál es, es patético, patético, Joseba si solo salen mendigos, frikis y yonkis ¿sí? 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 hombre joder pues no sé, a mí me han tratado muy bien de hecho mañana vienen a grabarme ¿sí? pásate si quieres no creo que me pase, porque la verdad a mí el rollito este de la tele no me va mucho gente haciendo cualquier cosa por hacerse famosa vamos lamentable bueno, pues esta es mi casa, como veis, ¿eh? sencilla, pero bueno, para vivir, mi mujer y yo ya nos vale, ¿no? ese Joseba es ahí, Joseba es el puto amo oye, si nos veis de fiesta, no nos deis alcohol, que la liamos parda, ¿eh? esto de Joseba, tu amigo puede quitarse sí, 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 la verdad que no sé qué pintas aquí bueno, ya me quito, me avisáis cuando salga igual mejor lo esperas en el portal y te avisamos cuando acabe, ¿vale? ¿que no quieren que salga? pues no salgo, ya ves tú, ningún problema ahora, que luego no me vengan llorando diciendo por favor, Borja, vuelve, ayúdanos a levantar este truño graba con nosotros unos planos nada, que se joda Borja, que nervios, que empieza ya a ver de qué va hoy, de fricazos o algo, fijo a pesar de la crisis, aún quedan jóvenes mileuristas que son un ejemplo para la sociedad porque saben disfrutar de lo que tienen bueno, pues yo soy Joseba Caballero y aquí vivo, en Basauri como veis esto está un poco deteriorado pero bueno, es donde nací y realmente pues me gusta trabajo en laboratorio como ayudante no es un gran trabajo, pero me ayuda para vivir a mí lo que me gusta es disfrutar el día a día mira, un mensaje nada, mi jefe que me felicita por el trabajo que he hecho esta mañana ya ves gracias Mendoza, campeón bueno, pues poco más que contar gracias de verdad, muchas gracias por venir y nada, ya nos veremos y os dejo que empieza el partido Joseba nos encandiló con su simpatía y su generosidad a ver, envidia no me da no me da pero me jode que en una cadena como la sexta se conformen con alguien como Josebas que no tiene ni ritmo televisivo ni nada ah, que a mí me da igual, yo lo respeto allá cada cual vidas anónimas ¿sí? mira, os llamaba porque conozco un chaval que os puede interesar un chaval bastante ejemplar de Basauri Borja Pérez se llama ¿Borja Pérez? sí ¿ese no es el amigo de Joseba Caballero? ese, ese, ese ¿eres tú? eh, no, no yo soy uno que le conoce a él ya, lo único que habrá frikis no nos interesan bueno, bueno, bueno cuidadito con la sexta que se creen que son la CNN por favor vamos ah, pero yo voy a seguir intentándolo, eh porque el que la sigue, la consigue oye, ¿qué pasó ayer, tío? que te estuve venga a llamar y no cogías ah, sí nada, es que he estado liado, Joseba con un tema un tema de la tele ¿qué dices? sí, sí nada, una chorrada los de vidas anónimas ¿otra vez? sí, que se quedaron con ganas de explotar mi potencial, Joseba es normal, normal ¿sí? qué guapo sí, 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 nada estuvieron grabando cuatro chorradas si lo ponen ahora a las cinco de la tarde sí, 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 mira, mira hola, me llamo Borja Pérez y este es mi barrio este es mi barrio algunos malpensados dicen que esto es deterioro yo prefiero llamarlo el arte de la calle trabajo en una obra aunque mi jefe me dice que soy constructor de sueños un mensaje de mi jefe qué hombre, qué hombre que dice que me sube el sueldo pero que haga mi trabajo mejor que los demás no me parece motivo suficiente, hombre así que voy a donar ese dinero al hospicio de las hermanas Carmelitas bueno, hasta pronto, amigos que me habéis pillado a medias con Neruda volverán las oscuras golondrinas a sus balcones crudas bueno, a mí a mí me ha gustado un poco lo que es ¿a ti qué te ha parecido el vídeo? pero vamos a ver si esto lo has grabado tú ¿qué? que no lo están emitiendo ahora pero ¿qué dices? ¿pero no ves el vídeo que está en el play o qué? ¿eh? ay, Joseba, por favor pero qué desconfianza tienes pero por favor, Joseba este es el máster que van a emitir en la sexta que tengo yo el original, hombre ah, sí, esto van a emitir en la sexta claro pues mañana lo llevamos, ¿no? ¿cómo que mañana? que sí, que me han citado Buenafuente, Berto y el Wyoming ¿eh? se han citado para hablar de mi vídeo y ya de paso metemos el tuyo ¿eh? ah, vale y mira, si vamos hasta allí nos pilla de paso el hospicio este de las Carmelitas ¿dejas ahí la donación y me presentas a las Carmelitas? ¿eh? bien, vale mañana ¿qué te pasa? nada ¿no te motiva o qué? mañana que sí hay veces en la vida en la que uno se harta de esperar y es cuando entra en acción vale, la frase no es mía es de Mardacascos pero da igual los dos la compartimos totalmente Borja, no sé ¿tú crees que esto... Joseba, tengo que entrar en acción porque ya son muchos años con el mismo problema en casa ¿pero para tanto ha sido lo de esta mañana? papá, ya te he sacado el billete por internet para el martes ¿qué? a tomar por culo que lo tengo dicho ¿pero qué pasa? me has sacado por martes y trece martes y trece ni te casas ni te embarques ni te embarques que vas en autobús, papá flipa con el sirocazo pero vamos a ver ¿desde cuándo es supersticioso tu padre? lo de martes y trece le viene desde hace tiempo, ¿eh? de verdad ¿pero qué? ¿qué le pasó? ¿algo le pasaría? ¿algo...? nunca me lo ha querido contar, Joseba pero ha tenido que ser algo muy grave felicidades su mujer está embarazada va a tener un niño estoy muy contento gracias pero yo creo que si se lo explicas con tranquilidad a tu padre igual lo entiende has intentado razonar con él a ver, papá las supersticiones son una chorrada eso no tiene ningún sentido lo de ir de amarillo el gato negro abrir un paraguas dentro de casa hombre, que no que no, Borja, que no que no me vas a convencer mira, cuando fui a pedir trabajo a las grúas pasé por debajo una escalera ¿y qué? no pasó nada ¿cómo que no? y te dieron esa mierda de trabajo para toda tu vida eso no es mala suerte, ¿verdad? eso es un yuyo como un piano que no, Joseba que está obsesionado pero si un día me dijo que le vio por la calle a Miriam Salcedo y le partió la cara y calla que encima no era él que era Raúl Sender mira, Joseba tiene que enfrentarse a sus miedos es la única manera de superarlos ya, Borja pero tú crees que así... que sí, sí lo creo es como el FIFA tú al principio el FIFA no te gustaba lo odiabas es verdad, el FIFA no lo aguantaba hasta que te puse aquí un maratón del FIFA y luego me gustó hombre, claro que te gustaba es verdad igual que tú con Izaskun tú al principio la odiabas pero después del fin de semana en Llanes ¿eh? después la odié todavía más lo que sigo sin entender es por qué me has hecho traer el gato de Izaskun, Borja que como se entere me mata que no le ha avisado que me va... que es solo un momento, Joseba ha llegado la hora de la terapia de choque ¿cómo? terapia de choque ¿cómo terapia de choque? ¿qué queréis decir? sí, terapia de choque ¿al bruto? ¿a lo sopetón? a lo sopetón, a lo sopetón hablo un poco con propiedad, Joseba de verdad que estamos hablando de psicología moderna moderna ¿eh? tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? pues ya está lo haces y punto la terapia de choque es lo único que puede salvar a mi padre lo que pasa es que el Josebas pues no compra la prensa científica ¿eh? y no está al día menos mal que yo leo la cuore papá pase lo que pase no quiero que te enfades porque yo estoy aquí para ayudarte ¿vale? bueno, tú destápalo con cuidado porque aquí dentro está la solución a todos tus problemas ¿eh? venga ok ¡Joder! ¡Es un gato negro! ¡Es un gato negro! ¿qué coño es tu gato negro encima del sofá? ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Cabrón! ¡Me cago en la mar! ¡Pero papá! ¡Emprenda tantos miedos! ¡No seas cobarde, hombre! ¡Pero qué cobarde ni qué cojones! ¡Pero! ¡Pero qué haces! ¡Pero! Toma, toma el gato de angora de dos mil euros de la Izascun pero papá ¿qué haces? Mira hijo si ves algo que te va a traer mala suerte lo mejor es cargárselo de un disparo lo mejor contra la mala suerte nunca falla ¡Nunca falla! Tranquila Agustín ¿eh? que estoy aquí yo para ayudar Agustín orden de antigüedad a partir de hoy pasas a ser el nuevo presidente del club de fans de dragones y mazmorras por eso tendrás el privilegio de presidir la próxima reunión nacional de fans de dragones y mazmorras de mañana miércoles ¡Sí! ¡Pero esto es una suerte! ¡Hombre! ¡Suerte no! ¡Joseba! ¡Suerte no! ¡Que esta gente se habrá dado cuenta que necesitan alguien con fundamento para presidir el cotarro ¡Joder! ¡Si todavía me estoy acordando cuando nos hicimos socios ¿eh? ¿Qué era? ¿El sexto de GB? ¿El séptimo de GB? El séptimo Los dos a la vez ahí ¡Hombre! A la vez A la vez A la vez No fue ellos ¡Eva! Que yo me hice el lunes y tú a lo envidias el martes ¡Por eso ahora soy el presidente y tú pues sigues Oye Borja ¿Y esto de mañana no lo puedes cambiar? Es que digo que yo no puedo ¡Eva por favor! ¡No puedo! ¿Pero cómo voy a cambiar las costumbres de un club serio por ti? Ya te contaré mañana A ver qué tal me ha ido Pero vamos a ver ¿Quién es este señor que has metido en mi casa? Calla Calla que ahora te cuento Porque ayer ¡Menudo fiestón, Joseba! ¿Por qué fiesto? ¡Madre, madre! Pero no eran frikis ¿Frikis? Por favor, Joseba No hables de lo que no sabes Joder Que era gente normal y corriente Tú el bárbaro Tú el arquero Al clóbatamagos Y el caballero Yagones y malmorras Un mundo infernal Gente normal Sencilla De la calle ¿Sí? ¿Y qué hicisteis? Pues qué vamos a hacer, Joseba Pues cosas normales que se hacen Presentarnos Nombrarme presidente En el nombre del amo del calabozo yo te declaro presidente del club de fans de dragones y mazmorras Que tampoco hace falta que no me lo merezco yo Que tu fuerza nos ayude a acabar con Benjer ¡Muena, Benjer! Ya Pero como presidente ¿Qué tienes que hacer? Mucho curro Nada, nada, Joseba Pero si esto está un rato buen rollo Yo fui este cachondeo Sí Y te tendrás que encargar de la distribución de los DVDs de la versión española Asistir a las mesas redondas de todos los salones de cómic gestionar la página web responder a los correos del resto de fans Y cuidado con los caballeros del Zodíaco ¿Qué pasa con los caballeros del Zodíaco? Bueno, tenemos ese club de fans cruzado Han, que el arquero el otro día se lió a hostias con Pegaso ¡Ojo, ojo! Que igual se han juntado en mi salón todos los locos de España ¿Qué te iba a decir? Y todo esto todo lo que tengo que hacer digo yo que habrá alguna remuneración o algo ¿No? Claro, Borja no lo vas a hacer por la cara Claro Si ya decía yo Aquí tienes tus 20 laurones de la tierra del mago arcano Y toma una pieza de oro Pero si esto es un ferreo rosé Bueno, que si quieres te lo cambiamos por un moncherí 500 euros te pagan al día Pero si eso es una pasta, Borja ¿Ya ves? Joseba ¿Es lo que tienes el presidente? Joder Conoces gente maja ganas una pasta y encima las actividades están de puta madre ¡Buah! ¡Hombre! Las actividades son la hostia ¡La hostia en verso! Esta vez hemos traído a José Antonio Román que como todos sabéis es el doblador del amo del calabozo desde la segunda temporada ¡Venger! Tus días están contados ¡Lo máximo! Esto ya es lo máximo Lo único, Borja le hemos pagado el viaje desde Barcelona pero para el alojamiento pues no había presupuesto Ya Pero entonces ¿Dónde va a dormir, señor? Hasta los cojones estoy Hasta los cojones de los frikis estos Tengo que librarme de ellos como sea ¿Cómo sea? Oye, que no he traído pijama No te importará que duerma desnudo, ¿verdad? Para acabar, Borja ponte el disfraz de unicornio que te hemos traído El de uni ¡Unicornio! No, no, espera que me voy a poner uno mejor A tomar por el culo el mago el acróbata los dragones y su puta madre Yo dejo este club como sea como sea ¡Dame tu fuerza a pegarlo! ¿Y dices que acabasteis todos en el chiripa de fiesta? Sí, Joseba hubo una especie de feeling entre nosotros y bueno una fiesta brutal ¡Tú guapo, ¿no? Brutal, sí Toma, Joseba es para ti una carta muy rara Remite el amo del calabozo ¡Olva! ¡Qué mal nombre al presidente, Borja! ¡Te han sustituido a ti! Pues mira, sí, Joseba no te lo quería decir pero se han fijado en ti se han fijado y claro, pues... Borja, yo lo siento de verdad ¡Tranquilo! A ver, me duele por ti Nada, nada, Joseba Pero yo me tengo que preparar para mañana que tengo cita ya Tú prepárate prepárate Escúchame te dejo aquí a José Antonio Sí que te va a explicar cómo va el rollo, ¿vale? Vale que la peta es fijo ¡Ah, sí! La peta es fijo pero petar, ¿eh? Flipa la fiesta ayer en casa del Joseba pero flipa, flipa el Gonzalo venga a sacar chupitos de peché el Rubén haciendo mojitos de medio litro con hojas de lechuga ¡Acojonate! Unos bailes un pedo y una resaca ¿Qué? ¡Ane! 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 A mí no me suena Te tiene que sonar, Joseba Estuvo aquí toda la noche, tío ¿Ane? ¡Ane! Pero si la mitad de la gente que fue a la fiesta no la conozco de nada, Borja ¡Espérate! ¿Qué? Al final estuviste hablando con una tía todo pedo que le diste el móvil Pues fijo Fijo ¿Qué es esa? ¿Quién va a ser? Pues tío he quedado esta tarde y no me acuerdo de nada ¡Qué tonta soy! Fíjate que pensaba que no te ibas a acordar de que habíamos quedado Pero por favor ¿Cómo no me iba a acordar? A ver si te crees que soy el típico flipao que queda por quedar Sí, en el fondo me imaginaba que alguien al que le interesan tanto los temas de ayuda internacional tenía que ser alguien serio ¿Cómo? ¿Ayuda internacional? Pero entonces ¿en qué trabajas? Yo lo llamo trabajo Yo lo llamo a ayudar desinteresadamente a la humanidad ¡Qué bonito! Trabajas en ayuda humanitaria Sí, sí, sí ¿Pero eso te da para vivir? Mi sueldo es la sonrisa de un niño Con eso me basta ¡Atención al pedal que debía llevar en ese momento! Porque me estoy acordando de lo que le dije y vamos Bueno, igual te parece una chorrada pero te he traído un detallito ¿Qué dices? ¿No hacía falta? ¿No tenías por qué, hombre? Sí A ver ¡Qué guapo! Hostia, el desierto de Tatu y me encanta el retorno del Jedi Me encanta ¿Cómo que el retorno del Jedi? No, no Esto es donde estuviste trabajando hace un par de veranos ¿Somos rostro? No Me dijiste que construiste un puente en Somalia con cañas de bambú Ah, sí, sí Cállate del Somalia Pasa que el puente era más aquí adelante ¡Ale! Una cagada detrás de otra Y venga y dale y más Bueno ¿Mañana te parece un buen día para la velada? ¿Qué velada? Me dijiste que la haríamos en tu casa pero que si al final no quieres pues nada No, no ¿Cómo no voy a querer, mujer? Claro que quiero Una velada tú y yo Sí, bueno y el resto de la asociación Toma la liada Me estoy cagando en el Gonzalo y sus chupitos de peche Con lo fácil que hubiese sido quedarme en casa encender el ordenador y teclar por no tuve ¿Pero cómo quieres que te ayude yo, Borja? Si no conozcas a tías sería la amiga de una amiga de alguien que vino Pues vienen a mi casa, tío Ya me veo haciendo el ridículo El de siempre Joder Pues... ¡Hostia! ¿Qué? Espera Que grabé un rato de la fiesta ¿Qué? Igual sabe lo que hablasteis A ver Fiesta Menudo sonido tenía el móvil de 20 euros del Josebas Madre mía ¡Qué calidad! Pero qué calidad Eso no lo del cifra ni el mentalista Pero bueno Menos mal que hemos entendido cinco palabras de lo que me decía No, Borja Yo con estas palabras no puedo hacer nada Es que no te dice nada eso Calla, calla Tú no, pero yo sí Fíjate, fíjate Estos chavales tienen un medio problema ¿Eh? Y como están agobiados Es normal Pues que hagan una velada Una fiesta Y de temática al oriente A lo árabe ¿Qué? Pero vamos a ver ¿Qué sabes tú de lo árabe, Borja? ¿Qué sé yo de lo árabe, Joseba? ¿Qué sabes? ¿Qué poco me conoces? ¿Qué poco me conoces? A ver Pocas cosas controlaré yo tanto en esta vida como la cultura árabe Dime, dime algo No sé ¿Qué te digas? Árabe, falafel, kebak, locutorios Alibabá ¿Qué? Aladino Hace un rato de árabe yo ¿Y esta palabra? Saruman Te sobra aquí Saruman ¡Ah! El brujo ese malo del señor de los anillos que les flipará Es normal A mí también me flipa Esta gente ha pedido una fiesta temática y Borja Pérez se la va a dar Borja, muchísimas gracias por encargarte de la organización De nada, hombre Pero no entiendo ¿Por qué vas así vestido? Yo lo que haga falta por enterrarme en la fiesta temática hasta vuestra Vamos, lo que sea por ayudaros Lo que sea Bueno, por ayudarla más bien ¿No? ¿A quién? A Sharuma ¿Sharuma? Toma susto Que pensaba que era Casper Borja, muchísimas gracias por ofrecerte a traducir las palabras de Sharuma La hemos traído desde Afganistán para que nos explique cómo consiguió huir de su país ¿Cómo traducir? Sí, como me dijiste que hablabas árabe perfectamente Buah, el árabe Menudo idioma fácil Yo te lo hablo con diferentes acentos acentos del norte del sur imitando a Simba hace el marino Ya oigo a más de uno decir ya está liándolo otra vez al Borja pobre perdedor otra vez que acaba escaldado que poco pelo tiene Pues no, no Esta vez salgo de aquí con dignidad Ya Bien, pues está fácil Dice que le fue le fue complicado escapar Sí Le tuvo que rescatar el prínso persia Sí, entre tanta mazmorra con trampas y tal pegando saltos pero luego encontró la llave, la poción y entonces es cuando Pero, ¿qué dices? Si eso del prínso persia es un juego de ordenador Ya está Ya tuvo que abrir la boca el típico perro flauta inconformista de los cojones Que todo le parece mal Todo le parece mal Borja, ¿podrías por favor traducirle que le mostramos todo nuestro apoyo? ¿Vuestro apoyo? Sí, sí Atiende, Sarma Del pita pita Del pita Pero por favor que esa es la canción del anuncio Yo me largo No me esperaba esto de ti, Borja Pero, Ane, ¿qué pasa con Sarma? Mira, Borja Espero que si no sabías árabe al menos cumplas la segunda parte de tu promesa ¿Pero qué promesa? Que se venga a vivir a mi casa ¡Hombre, por favor! Que yo le pongo una cama en mi cuarto ¿En serio? ¡Hombre! ¡Como si está toda la vida! A ver, tan difícil no es X saltar y triángulo echar magia ¿Eh? Venga Mira, te pongo el ladino bajo por los que va y como en casa ¿Eh? ¿Qué te parece? Un mundo ideal Oye, Joseba Ahora que estoy pensando dándole vueltas a la cabeza ¿Tú después de que vida más triste ¿Qué piensas hacer? Habrá que hacer otra serie o algo, ¿no? ¿Después? Sí, algo... Pues no tenía nada pensado ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que te ha llamado alguien o qué? No, no me han llamado Joseba Pero vamos Vamos, que están pensando en llamarme Pero lo que pasa es que estoy trabajando aquí Claro Pero que no te da, Joseba Yo tengo productoras así que me siguen que me siguen Pero estoy trabajando aquí en que vida más triste y claro Están esperando que termine Vamos, vamos Me peta el móvil Cuando termine de esto me peta el móvil Llamadas así No te pueden llamar Yo pensaba que... No, hombre Porque hay conflictos Pueden crear conflictos las productoras, ¿sabes? Y no quiero yo, ¿eh? Lo único ¿A ti qué sería? Me gustaría que te llamaran, vamos No sé Yo te veo en física o química ¿Eh? Cuéntame ¿Qué? El internao Mira, Joseba De miedo Te voy a ser sincero Y humilde Porque yo, ante todo, soy humilde No me veo en esas series No me veo La verdad No, no, no me veo No, serie española No, yo me veo más en, no sé CSI Prison Break Perdidos Ahí igual sí Ahí sí me veo Mira ¿Qué? En cuanto has dicho perdidos se me ha venido a mí la imagen ¿Sí? ¿Sí? Te tengo ya ahí ¿A qué sí? Aquí ¿Verdad que sí? ¿Qué? Como Locke Locke Ah, por el espíritu aventurero que tiene el tío, ¿no? ¿Eh? No, no, no ¿No? Ah, por las camisetas de tirantes que tiene Como yo, de camisetas Podría ser No, podría ser ¿No? No ¿Y entonces de qué? Por... No Espera Estudia, anda Estudia 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 Estudia